Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En este vídeo os traigo lo que para mí y para otros usuarios que hemos estado haciendo pruebas de fotografías Es la mejor Gcam, el port de la cámara de Google que usan los píxeles para el Poco F3 Gracias a los XML que dejo adjunto abajo en el apartado archivos necesarios Esta Gcam es un complemento que no sustituto a la cámara stock que viene en el Poco F3 Que bajo mi criterio, y los hemos probado evidentemente, hemos podido darnos cuenta de que la cámara stock no estaba del todo aprovechada Y de ahí que algunos solo digan que es normalita, o incluso que es una basura Y no se haya indignado tampoco a investigar si hay alguna Gcam y poniendo estos perfiles Y si mejora o no la fotografía, en este caso ya os digo yo que sí Bien, decir que hemos probado muchas Gcam, vale, la Urnix, la Buria, etc. Y muchos XML de otros canales de Telegram Y bueno, lo que hace especial a estos perfiles es que han sido modificados para el Poco F3 evidentemente Y con una edición bastante suave nos da colores realistas, tal y como los vemos a ojo humano Sin encontrarnos fotografías quemadas, con mucha exposición o saturadas Dándole el toque a nuestro parecer perfecto para la fotografía final En contra de decir que al ser un complemento no hemos hecho pruebas tampoco de ningún tipo en el apartado de vídeo Por lo cual, como digo, es un complemento a la stock, que quieres utilizar el tema del vídeo Pues oye, utiliza la stock, el vídeo y tal ¿Qué quieres probar esta también? Que yo no lo he probado Oye, pues seguro que con los perfiles más el modo vídeo Seguramente saldrán unos vídeos más realistas, por así decirlo, vale Que si instalas el Gcam sin ningún tipo de perfil Bien, recalcar que no hace falta ser usuario root Ya que viene activado por defecto en el Poco F3 el Camera 2 API integrado, vale No hace falta que hagáis nada, ni abrir volload, ni nada Simplemente instaláis el APK, que os voy a dejar abajo y listo Como información extra, puedes tener tantas Gcam y XML como tú desees, vale A golpe de clic vas cambiando según te interese Los que yo te voy dejando más los que vas encontrando Puedes tener una lista bastante importante y tú cambiar según tu antojo O la situación en la que te encuentres, vale Así que bueno, lo digo por si usas a partir de ahora esta para la fotografía Y mañana mostramos otras utilizando el mismo XML, perdón, XML, el perfil, vale Podéis utilizarlo sin problema, vale, que esto no pasa nada Imaginaros que este vídeo yo estoy utilizando una tipo de Gcam Y mañana se utiliza otra, pero los XML los iré actualizando en esta guía Y la Gcam da igual, vale Si no te gusta esta Gcam, esta lo bueno que tiene es que funcionan las tres lentes Que ahora te comentaré abajo Si utilizas otra que utiliza en las tres lentes que funciona algo que en esta no Oye, pues también puedes probarla, que sin problema, vale A mí sí que es verdad que se me ha hecho un poco difícil Y ahora os enseñaré el porqué El tema de esta Gcam, vale Es por el tema de cómo cambias de una lente a otra Es un poco complicado y a veces tiende a equivocarte y a hacer cosas raras Pero cuando le coges el truco es bastante rápido Bien, recomendación Con esta Gcam hay un problema Y es que no se lleva muy bien con la Gcam Urnix Por lo cual crea conflicto y hay que desinstalar la Urnix para probar esta, vale Bien, a tener en cuenta sobre la Gcam En esta Gcam funcionan las tres lentes como digo para el Poco F3 El gran angular, la principal y la macro Pero para usarlas, que sé que es un poco lioso Los modos para cambiar de lente están cambiados, vale Pero no pasa nada porque os digo cuáles Y seguramente, pues oye Evidentemente cuando le das sabes cuál es cada una Porque una se echa como más hacia atrás Hay más campo de visión Otra es, hace como un pequeño zoom que es la normal Y luego está el macro, vale Que es para hacer fotografías a plantas y demás Con el sensor macro Y ya os digo que es muy fácil, vale El super zoom que han añadido para fotografías Insectos ya os digo que está muy bien, vale Luego os enseñaré fotografías que están abajo Y demás Bien, en pantalla estaréis viendo evidentemente A medida que voy hablando Que estoy bajando con el ratón Donde se encuentran estos botones, vale Que será White, Tele y Mine, vale Y aquí os explico para qué funciona cada una Ya os digo que a medida que vayáis pulsando Vais a saber cuál es No tiene misterio ninguna Pero sí que es verdad que cuando intentas pulsar Es un poco complicado Tienes que cogerle el rollo, vale Y se coge rápido en verdad Bien, esta Gcam no ha sido optimizada Para la cámara delantera, la selfie Se ha pensado como una cámara stock, vale Para hacer fotografías con las tres lentes traseras, vale Se ha optimizado lo que es esos perfiles Para que aumente mejor la calidad de la fotografía final Por eso os digo que Quién sabe que a lo mejor en un futuro Pues vayamos sacando perfiles Que lo hay, que lo dejaré al final de la guía Que está en modo pruebas Por si queréis probarlo Y si van metiendo mejoras y demás Y llegamos a conseguir una Gcam perfecta Con un solo XML y demás Pues estupendo Pero bueno, a mí esto de poder cambiar Entre una y otra me gusta Porque es rápido Y según la situación que te encuentres Pues oye, mola Bien Vais a ver en pantalla Ahora ya con el móvil y demás La Gcam es esta Vale Está muy bien Ya os digo A la hora de apretar Veis que interpreta como que Has intentado enfocar Es un poco complicadito Que pase de un sitio a otro Pero bueno Cuando le coges el rollo Es bastante rápido Salvo quitando por eso Perfecto para mí en ese sentido Vale A mí me ha gustado bastante Ya bajar un poco el brillo Para que aquí se vea mejor En el vídeo creo Sí Ahí está bien Bien En esta Gcam yo la he probado Con la Xiaomi EU Que es toda la fotografía Que vais a encontrar en la guía Abajo del todo Aunque ahora haremos una comparación Para que veáis más o menos Bueno Y espero que se entiende Que se vea Las diferencias entre la stock Y la normal Según el perfil ¿Vale? Porque hay dos perfiles El natural y el frío En los archivos necesarios En la guía Vais a encontrar Un zip ¿Vale? El APK Los perfiles Pero todo comprimido en un zip Vas a necesitar WinRAR o 7zip Para descomprimirlo Lo puedes descargar perfectamente Desde el PC O desde el móvil ¿Vale? Sin problema También existe WinRAR En el móvil Bien No la he probado en ROM AOSP ¿Vale? Sí que es verdad que he utilizado Otras Gcam He metido el XML Y bueno No daba tanto, tanto, tanto resultado Como si lo haces desde MIUI Seguramente tú encuentres Alguna Gcam Que te esté funcionando ahora En OSP Metas estos perfiles Y estupendo Pero yo una o dos que probé No me funcionaron muy bien Así que me voy a basar En lo que es en MIUI Que es donde yo la he probado Y sin mentir a nadie Pues oye Lo he probado en la Xiaomi EU Y ahora en la ROM Stock Que es la que estoy ahora mismo Haciendo pruebillas Con cositas diferentes ¿No? Para poder subir más cosas al canal Bien En esa guía Como os digo Vos vais a encontrar dos enlaces Uno de Mega Y otro de Mediafire Y vais a ver Y vais a ver que hay un análisis De Virus Total Que es una página Que se dedica a saber Si tiene ese pack Pues algo malicioso ¿Vale? Y está totalmente Fuera de virus Evidentemente no va a subir Algo peligroso para vosotros En este pack Como digo Vais a encontrarle a Gcam Que corresponde a la MGC-6-1-021-Gcam6-beta11 ¿Vale? Y luego vais a encontrar El perfil natural Que el balance de blancos Está desactivado por defecto Lo usaremos para condiciones Interior, exterior Día, nublado, etc E incluso nocturno Siempre que busques Resultados más cálidos Esto vais a ver La prueba luego abajo Que está aquí en las fotografías Y Evidentemente también puedes realizar Disparos en modo nocturno Con este X-ML Pero vais a ver La diferencia que hay ¿Vale? Entre una y otra Bien Y el perfil frío Que es opcional Evidentemente Si te gusta el natural No tienes por qué poner los dos Pero bueno Vas haciendo las pruebas Vas disparando y demás El balance de blancos Está activado ¿Vale? Para que salgan los tonos Como más fríos Más blancos Y evita que se ven Las típicas luces amarillas De las farolas Los blancos son más blancos No hay ruido Evidentemente Y aquí Al ser los blancos Más blancos Los azules También son más azules ¿Vale? Se nota bastante La diferencia Habla por sí sola ¿Vale? Este es tono frío Siempre vais a encontrar El nombre debajo de la fotografía Con la cual está tomada Esta es la Yikan Con el perfil Frío Y este es natural La diferencia es abismal La realidad Es esta que estáis viendo aquí ¿Vale? La amarilla Realmente la calle Estaba de color amarilla Pero si a ti te gusta El resultado este Que está aquí ¿Vale? Pues también Es viable ¿No? En el sentido que te guste más Esta fotografía Que esta ¿Vale? Entonces yo dejo los dos perfiles Para que vosotros Vayáis haciendo pruebas Y digáis Oye pues Al final de las dos Me ha convencido más La del tono frío O la del tono natural Bien Como digo Bueno aquí la calle Estaba realmente Como estaba la última foto Etcétera ¿Vale? Cada uno que elija Lo que quiera Bien Lo importante Como vamos a cargar Estos XML descargados Los perfiles ¿Vale? Yo os he hecho aquí Una pequeña guía ¿Vale? En fotografías Le dais al segundo botón Abrir ventana Como imagen nueva Ahí perdón Aquí Y vais a verlo evidentemente Más grande No tiene misterio O bien directamente Creas un acceso directo Que os voy a enseñar Como es Gestor de descargas Nos vamos a ir Aquí Y vais a ver Que se crea una carpeta Jicam Configs Y aquí Los tres perfiles Que vas a tener que Exportar o mover A esta Ubicación ¿Vale? También podemos evidentemente Entrar en la Jicam Que es un poco más lioso ¿Vale? Le damos ajustes Le damos Si no me equivoco Está por aquí abajo Sabe config ¿Vale? Aquí ponéis por ejemplo Borrar Y directamente se te crea ya La ubicación Luego borras El archivo ese de borrar Como se ve en la fotografía Y dejas simplemente Los perfiles que yo te He dejado en esta guía ¿Vale? Muy sencillo Ya os digo que no tiene misterio Bien Esto para Cargarlos Pero ¿Cómo se aplican? Esto es lo bueno Que tiene la Jicam En este sentido Ya os digo que pues tienes Infinidad de perfiles Entre el botón de disparo Y el de visualización Si le damos dos toques En medio Aquí vais a ver que Tenemos tres perfiles Por eso yo digo que No os preocupéis Porque Da igual Si alguien hace otros Y a ti te gusta más que estos O lo que sea Porque tú puedes ir cambiando Y haciendo pruebas Entre uno y otro ¿Vale? Directamente Oye quiero Salir de noche Quiero el resultado De la fotografía de antes ¿No? No me gustan las farolas amarillas Me gusta que se vea Como la fotografía de antes Le damos a perfil Y le damos a restore Y directamente Ya tenemos cargado el perfil Oye pues Quiero hacer las pruebas Con el tema de la cámara selfie Le doy al perfil de selfie Y le damos a restaurar Muy sencillo Ya sabéis que no tiene Un tipo de misterio Porque es simplemente Dos toques en el cuadrado negro Bueno en el espacio negro Y listo O sea es muy sencillo Y muy rápido Bien Esto hasta aquí Pero como digo ¿Para qué sirve cada uno? Pues oye Lo digo ¿Vale? Lo tenéis en la guía Pero bueno Me gusta recargarlo Para que lo sepáis Perfil natural Lo usaremos en casi todas las condiciones Interior, exterior, día, nublado El perfil frío También se puede utilizar Pero la diferencia que hay Entre uno y otro Es eso ¿No? Es que lo más amarillo Se vuelve blanco Y lo más blanco Se vuelve amarillo Entonces Para que veáis Una comparación así Rápida y tal Bien En la que vais a encontrar Una cantidad enorme De fotografías De comparaciones Entre La stock Contra la Gican En natural Y en tonos fríos ¿Vale? Yo os voy a poner aquí Vamos a hacer aquí Una pruebilla ahora Con una aplicación Que me dijeron Que no la conocía Que por cierto Es muy buena Se llama Fotocompare Creo que estaba aquí ¿No? Toda la fotografía Es estupendo ¿Vale? Y si no Si queréis verla en PC O queréis directamente Pasaros por la guía Pues le dais Al segundo botón Y le damos a abrir imagen En una pestaña nueva Y vais viendo la comparación Entre una y otra Ahí se va a ver Evidentemente más grande Se van a ver los detalles Mejor y demás ¿Vale? Aquí a lo mejor no se luce tanto Por así decirlo ¿Vale? Porque tengo que estar jugando Con el foco El brillo El brillo del teléfono Que estoy grabando Etcétera Entonces Lo más real parecido Es que vayáis a un ordenador Y podáis probar esta Esta fotografía Y la veáis en distintas pestañas Y comparéis ¿Vale? De todas formas Intentaré poner algunos ejemplos Aquí en tamaño grande Para que veáis la diferencia Entre uno y otro ¿Vale? Para que No voy a poner toda Porque son muchísimas Pero para que veáis A lo que me refiero Con una y otra Bien Siguiendo en la guía Como digo Debajo de cada fotografía Siempre vamos a empezar Con la cámara stock ¿Vale? Y siempre con la lente principal En este caso Pues estáis viendo Que la fotografía Está bastante bien Luego le damos A lente principal Perfil natural No hay mucha diferencia Y aquí Si le damos A Viento Esto es ultra guay ¿Vale? Entre la diferencia De trasados No hay una diferencia enorme Sí que es verdad Que el cielo Se ve un poquito Como más azulado Lo voy a abrir Una pestaña nueva Para que lo veáis ¿Vale? Aquí vemos la fotografía Y la diferencia Si cambio rápido A pestaña Es notable En el cielo Por ejemplo ¿Vale? Me gusta Porque En el tema De los escalones Que parece una tontería Pero también da Un poquito más De nitidez Si cambiamos De una a otra Se interpreta Mejor Le das como Un perfilado Más bonito En ese sentido A las vallas A lo que es El tema de los escalones Etcétera ¿Vale? Me ha gustado mucho Esta Gcam Luego Evidentemente hago fotos Para comparar Lo que es el perfil natural Con el ultra white ¿Vale? Tanto de la stock Como el ultra white natural Y en frío También tenemos por aquí Ah no Natural Natural nada ¿Vale? Fotos normales Natural Bien pues Salvo quitando detalles De azules Y demás Porque aquí Bueno No se nota tanto En el O por lo menos En las fotografías Que yo he hecho Ese amarillento y blanco Como veáis En las fotografías De la farola Pero donde más Si se nota Es en el tema Del perfilado De las fotos O sea Se nota una barbaridad Voy a quitar estas Que creo que son estas Sí Evidentemente Esta es la stock ¿Vale? Voy a ampliar aquí Los ladrillos Los que están aquí Y vamos a ampliar aquí Y es que Se nota Bastante O sea Se ve como Borrosillo Entre comillas Yo lo comparo Como por ejemplo Cuando pasamos De PS3 a PS4 ¿Vale? Que son las que yo he probado Y se ve como Esos dientes de sierra Y luego nada más Que suavicen un poquito O saquen por ejemplo Un modelo PS4 o PS4 Pro Que le den un poquito Más de nitidez Se nota bastante Parece una tontería No evidentemente En el precio que vas a pagar Pero sí que Evidentemente Se nota en el resultado O sea Se nota bastante Hay más detalles Recoge mejor la luz Los colores Etcétera ¿Vale? Entonces bueno Dejo esas pruebas ahí Que seguramente Lo pondré también En pantalla completa Para no haceros ver Tanto móvil Como PC Y bueno Aquí seguimos Con stock lente principal Lente principal Perfil frío Y En este caso Yo he querido Como comparar un poco Lo que es la lente principal Con el stock frío ¿Vale? El cielo Bueno Vamos a abrirla Para que lo veamos Ya digo Es más El nivel de detalles Que se ve Es que Vamos No es comparable ¿Vale? Que se ve como No voy a decir Borroso Pero no llega a captar Tanto El perfilado Como esto ¿Vale? O sea Se nota una barbaridad Y luego en el móvil Se nota más todavía Evidentemente Así que bueno Esto En cuanto a Tema de stock Ultra guay Y demás ¿Vale? Tenéis muchísimas fotos Para comparar Le dais al segundo botón Y ya digo que Vamos Que me lié esa tarde Hacer muchas fotografías Y me pasó una cosa curiosa Que utilizando la Xiaomi EU Hice más fotos todavía Y me borró Toda la galería O sea Me pegué cerca de media hora 40 minutos dando vuelta A mucha calor ¿Vale? Y de buenas a primeras Se borraron todas las fotografías Y dije Madre mía Otra vez A dar la vuelta Y a tener que hacerlo todo Mira aquí sin ampliar Por ejemplo Se ve que En los tonos Son como un poquito Más amarillento Y aquí evidentemente Son más fríos En el tema de la puerta ¿Vale? Se puede ver en el arco superior De la puerta Que es como más Marroncillo Por así decirlo Y aquí es más tono Igual del tono de la pared ¿Vale? Es más uniforme En ese sentido El color frío Y el perfilado Evidentemente Se nota muchísimo más En esta fotografía Ya digo que tienes fotos Para aburrir y comparar ¿Vale? Se nota muchísimo también En el tema de los árboles El perfilado de las hojas O sea A mí me ha encantado Bien Tema Stock VSG Can natural y frío Lente principal ¿Vale? Aquí vais a ver Una comparación entre colores Entre sí que es verdad Que la stock Lente principal Y la lente principal Natural No hay una diferencia enorme Pero sí que es verdad Que luego Los tonos fríos Se aplican mejor En el perfil frío Así que ya os digo Que tenéis fotos Para poder coger Y decir Oye pues voy a probar Otra Aquí por ejemplo La lente stock ¿Vale? La puerta No la sacaba tan oscura Como el perfil frío Ya os digo Que es De distintas situaciones Aquí evidentemente Se nota más Por ejemplo En la estatua La estáis viendo Como un color así No muy agresivo No muy levantado Aquí sí que es verdad Que en el natural Mete demasiado amarillo A la estatua Y aquí más o menos La hace como más tonos fríos ¿Vale? Se puede también notar En la cúpula ¿Vale? Lo voy a abrir Si queréis Para que lo veáis Voy a pasar rápido Y se nota bastante En el tema de Aquí parece que estaba Como el sol dando mucho Por ejemplo Y aquí como si no hubiera Apenas sol Entre comillas ¿Vale? La diferencia de colores Y ya os digo Que donde más vais a notar El tema de la Yicam Es en el perfilado Es muy bueno Bien En estas tres fotografías Como digo En una escala de colores Quedaría así por ejemplo La stock está equilibrada Entre el natural y el frío Natural los tonos Son muy cálidos Muy amarillentos Y el frío Son tonos más blanquecinos ¿Vale? Aquí por ejemplo También se nota Tanto en la stock Como en la lente principal Natural de la Yicam Se ven como Tonos amarillentos Por esta zona de aquí Como si diera muchísimo el sol Como si fuera mucho Por ejemplo A las cuatro y media De la tarde y tal ¿Vale? Pero aquí lo estáis viendo Que da como más Tonos fríos No es tan agresivo el suelo Voy a abrirla Para que lo veáis ¿Vale? Aquí es donde más Se va a notar En este lado ¿Vale? Se nota una barbaridad De estar tan amarillentos Se nota menos ¿Vale? Y después El tema de los edificios Y demás Se nota que hay Más puntos blancos Se ve como una ciudad Muy apagadilla Como si fuera una foto antigua Por así decirlo ¿Vale? Con esa tonalidad de amarilla Y aquí Pega un resaltón En blanco Que me gusta más A mí me gusta más El tono frío ¿Eh? Luego sí que es verdad Que en el tema del móvil No voy cambiando perfiles De natural a más frío Ni nada Lo dejo tal y como está En automático Que no es que esté enamorado De los tonos fríos Ni a la hora de editar fotografías Ni nada ¿Vale? Bueno Bueno Lente principal Natural Y frío Aquí vamos a abrir Vamos a abrir las tres Venga Vamos a ver las tres Para que veáis Mira Stock Natural Y frío Stock Natural Y frío Ya simplemente Mira Mirar el perfilado De aquí arriba ¿Vale? Lo que son las líneas Estas que están aquí Que parecen como Principio de rombos Y cambiamos Y es que se nota bastante El tema del color El perfilado que da En los azulejos También hay líneas Que no las interpreta bien Luego pega aquí un subidón Las letras Por aquí se va perdiendo Lo que es La nitidez de la letra Y aquí La vuelve a recuperar Y ya os digo Está muy muy bien Esto es cuestión De salir a la calle Y hacer fotos Y hacer pruebas Evidentemente Pero bueno Bien Aquí también se nota Evidentemente Lo que es en el camino Tanto en la stock Como en la natural Pasamos a la fría Y se ve bastante Como si no hubiera pasado Tanto sol por aquí ¿Vale? Por la parte de aquí De la valla Donde está la papelera Y demás Yo os digo Que a mí me gusta mucho La fría Bien El tema macro Con la fotografía En tema macro Me ha pasado una cosa Y es que Claro Cuando pones el modo macro Da igual que sea La G-CAN O que sea la stock Cuando lo pones Tienes que tener Un pulso de la hostia ¿Vale? Porque es que Se mueve muchísimo Como si no tuviera Estabilizador o absolutamente Nada Cero Entonces a nada Que se mueva algo O la flor O lo que sea Te cuesta la misma vida Enfocar Pero bueno Me pegué un buen rato Para intentar sacar Dos fotos Que pudiera comparar Y no decir Oye pues La stock es una porquería ¿Vale? Directamente utilizar la G-CAN Simplemente tenéis que ver El perfilado De la hoja ¿Vale? Aquí lo recoge muy bien Todas las hojas Aquí por ejemplo En esta de aquí Se va perdiendo Y en esta la recupera muy bien Me ha gustado mucho El modo macro De la G-CAN Le da como un puntito Más de estabilización Y la verdad Que está muy Pero que muy bien Aquí por ejemplo Tres cuartos De lo mismo ¿Vale? Esta es la stock Se ve como un efecto acuarela En la foto ¿Vale? Y aquí se nota más nitidez Lo voy a abrir Porque esta foto Si que me parece interesante De ver ¿Vale? Vais a ver que hay tonos Muy borrosillos ¿Vale? Y aquí recupera Como más la nitidez ¿Vale? Se nota bastante La diferencia Sobre todo por esta parte De aquí ¿Vale? Por estas Si son tres líneas Estas dos segundos de aquí Se nota bastante el perfilado ¿Vale? Así que bueno Bien Continuamos Cuando yo utilice El poco Los primeros días Saqué estas fotografías De inicio ¿Vale? Una cerveza Y luego lo acerqué Y se veía muy bien Esto no quiere decir Que el macro De la foto stock Evidentemente sea malo Ni muchísimo menos ¿Vale? Pero es muy irregular Hay fotos que son Una verdadera salvajada De bonitas Y otras que Se le va la pinza Y no enfoca muy bien ¿Vale? Y esos días No había mucho viento ¿Vale? Prácticamente nada Aquí evidentemente Pues a lo mejor Sería por tener los codos Apoyados en la mesa Más pulso O lo que sea Pero mirad la foto Que saca Que es brutal ¿Vale? Así que ya os digo Que no os dejéis Guiar por eso Puede ser un error puntual Evidentemente Como a lo mejor Si me pongo a hacer Fotografías Con la Gcam Modo macro Puede que de 10 Haga 7 ¿Vale? Y hay algún Alguna cosilla también Bueno Lo mismo Fotografía normal ¿Vale? Con la Stock Y luego le metemos La foto automática O sea Lente macro ¿Vale? Lo estáis viendo Pero si abrimos Esta Y abrimos Esta Vamos a cambiar el orden Porque hemos dicho siempre Que la Stock Es la primera La nitidez Se nota también ¿Vale? Se nota muchísimo Así que Ya os digo Que yo con este Gcam Y con este perfil Estoy muy contento Aquí por ejemplo Otro error puntual De la Stock Es que no me enfocaba Muy bien las flores De alrededor Sino que directamente Se enfocaba en un punto Pero no recogía La flor completa Y esto que era Muy diminuta la flor ¿Vale? Y aquí por ejemplo La Gcam Recogía mejor Todo el perfilado Así que es verdad Que ya aparte Es que a lo mejor No lo ha entendido muy bien Pero mejor que la Stock Estaba Así que bueno Ya os digo Que esto es cuestión De hacer pruebas Y bueno Que ya os digo Que yo subí muchas fotos En el grupo que tengo De Telegram Y me pareció brutal El modo macro Una cosa que yo Apenas iba a utilizar Pero bueno Y al final Terminé utilizándolo Y bueno Yo he visto fotos Por ahí de vosotros Que son una verdadera Salvajada Como digo Bien Retrato trasero Simplemente a objetos VS Gcam Retrato trasero Aquí me pasa una cosa Cuando he querido hacer Una foto en retrato A un objeto Lo ha entendido perfectamente Dándome el blur En el fondo O sea El boquet Y aquí Cuando he intentado Hacer una foto En retrato Con la Gcam No ha entendido el objeto Y me ha hecho una fotografía normal ¿Vale? Aquí por ejemplo Gana la Stock En ese sentido Aquí en cambio Por ejemplo Recogía mejor El tema La Gcam Que la Stock ¿Vale? Aunque parezca mentira Bueno no Miento 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 Se ve mejor en la Stock ¿Vale? El modo retrato A objetos Y aquí por ejemplo En la Gcam No está muy bien perfilado ¿Vale? Lo estáis viendo Que esta parte por aquí Esta también Esta de aquí abajo Entonces Es muy irregular Sí que es verdad Que este día precisamente Que creo que fue Hace dos días Si no me equivoco Hacía un viento increíble Aquí en Cádiz Hacía 21 km por hora Y la verdad Que me costaba la misma vida Estuve por coger la flor Evidentemente No le iba a arrancar ni nada Pero dije Me está agobiando mucho Sacar este tipo de fotos Y voy a intentar buscar una flor O lo que sea Llevarla a otro punto Donde entre calle y calle No hubiese viento Para mostrarla mejor Entonces pues bueno Después tenemos aquí El retrato delantero stock VS delantero Gcam ¿Vale? Esto es una cosa Que no está Ya digo Como del todo pulida Yo recuerdo Con mucho cariño La Gcam del MIA 1 Ya sabéis Que la cámara stock Del MIA 1 Era muy normalita Pero cuando le metí Es la Gcam Que fue uno de los famosos Víos que subí En ese sentido Que salieron por blog Del Android Libre Y todo rollo El perfilado stock No era muy bueno Pero el de la Gcam Es que era brutal O sea Para 100 euros Que costaba el teléfono Era brutal O sea Increíble Aquí por ejemplo Estáis viendo que La stock Te mete como un efecto acuarela Y eso que estaba quitado El suavizado de la piel Y aquí es un Es muy agresivo Se ve mucho Las imperfecciones Vamos a abrirlo Para que lo veáis ¿Vale? Esto es muy suavizado No está perfilado del todo Y aquí es muy agresivo Esconde mucha oscuridad Mete muchísimo ruido Entonces ya os digo Que para personas Yo no lo veo optimizado ¿Vale? En un futuro Quién sabe ¿Vale? Pero de momento no Seguimos con el efecto acuarela En el modo retrato selfie De la stock Y aquí vais a ver Que aunque lo meta Perfil frío O perfil natural Si que la cara Se me ve más saturada O más fría Según el perfil Pero luego es muy agresivo Pero luego es muy agresivo El tema del perfilado Entonces no lo veo válido No me gusta en ese sentido Habrá que retocarlo Y demás Bien El modo noche He estado usando el modo noche Pues cuando tenía que salir A lo mejor por comida rápida Y demás Me paraba Hacía en plazoletas Alguna que otra foto Y demás También se nota muchísimo ¿Vale? Aquí hay una cosa Que tengo que comentar Y es que esta es la foto stock ¿Vale? Sin más y sin nada Directamente Abro la cámara Pulso Y ya está Y aquí por ejemplo En la Gicam Modo nocturno Pero perfil natural Si tú tocas un punto Un punto bastante blanquecino O oscuro En este caso Si tú tocas aquí Porque aquí estáis viendo Que la stock es muy oscura Esta planta que está aquí en medio Si yo toco Me levanta mucho la luz Pero la sobrespone Y la quema ¿Vale? Entonces no me gusta Y la foto que más natural Aunque cambiando el amarillo Por el frío Sería Sería este El del tono perfil frío ¿Vale? Se nota bastante ¿Vale? Voy a abrir La que son las dos Gicam Para que la veáis Aquí no interpreta nada Y es que nada Que tenéis que ver La planta ¿Vale? A ver si me deja aquí ampliarla Se nota Bastante Evidentemente Cuando se ven más pequeños Se nota mejor Lo que es el perfilado ¿Vale? Una diferencia Abismal Entre los dos perfiles Por la noche Así que bueno Aquí evidentemente Hay un ganador Que es la Gicam Del modo frío ¿Vale? Y como digo A favor del natural Pues es que hice un touch O sea un toque Para poder levantar más la luz Por si me ayudaba en algo Pero bueno Nada De otro mundo Estos son tres fotos Bastante normalitas Lo único que sí que es verdad Que se diferencia es un poco más el cielo Aquí no interpretó El perfil frío Lo que es el cambio de farolas En... Como pasaba en la calle Porque a lo mejor la tenía tan cerca Y había muchísima luz La verdad Alumbraba bastante Entonces no entendió el cambio De amarillo a frío Así que bueno Como digo Cosas así sin más Bien Si pasamos al móvil Voy a intentar Es que no sé si pongo Esto aquí Sí vale Yo creo que sí Aunque se escurezca un poco Lo que es el vídeo Pero quiero que se resarte Y se vea Esta aplicación es muy buena ¿Vale? Porque podemos comparar Dos mismas fotografías Haciendo zoom Y te dice La diferencia entre una y otra ¿Vale? Cogiendo las mismas diferencias ¿Vale? Esta es la stock Y esta es la Gicam natural Estáis viendo que Aquí es evidentemente Como más realista Entre comillas Y aquí es un poco más agresivo El tono amarillento Pero si cambiamos A la fría Y hacemos un zoom Vamos a hacer un Un poquito por aquí Se nota que son los colores Como más blanquecinos Está muchísimo mejor ¿Vale? Con esto podemos hacerlo Evidentemente con todas Por ejemplo Donde más se nota Es aquí Y este es el blanco ¿No? Sí, evidentemente Vale Vais a ver Mirad No sé si se apreciará ¿Vale? Esto como digo Podéis abrirlo en la guía Y mirarlo mejor Pero se ve como la bóveda Más amarillenta Y aquí más blanquecina Esta es la diferencia Que tienen Luego A la hora de hacer fotografías Perfilado además Me gusta más La Gicam Que la stock ¿Vale? Estáis viendo aquí Vais a ver Me gusta más Como saca el tema De las letras La Gicam Que la stock Que muchas veces Se come letra O se ve difuminada Después por ejemplo En el tema Este ¿Vale? La fotografía Vais a ver Como os decía En el retrato Que mete Bastante ruido Saben todas las imperfecciones De la cara Y se ve muy exagerado No me gusta absolutamente nada Así que bueno Como ya digo A lo mejor en un futuro Podemos hacer algo Para solucionarlo Bien Ya digo que salen Fotos brutales O sea Y yo que apenas He tenido tiempo Para hacer la guía Aunque dije Que le iba a subir pronto Pero Tampoco acompañaba Donde estoy viviendo Porque no había Mucho sitio Para hacer fotografías Por lo menos En el rango Donde estoy viviendo Y no podía desplazarme Con los niños y tal Así que A medida de lo posible Ya digo Os he subido la guía Con las fotografías Y demás Pero seguro que vosotros Podéis sacarle más partidos A lo mejor yendo a la playa Yendo a puertos Que tengáis Ciudades con más edificios Más colores y demás Me consta que me pasan A la semana Muchísimas fotos Entre 40 y 60 fotos En distintas ciudades Donde se ven los colores Muy bien resaltados Muy rojos Y la diferencia Entre la stock Y la gigant Es Bueno Increíble Ya os digo que es increíble Que es que no tiene absolutamente Nada que ver Vale Le da otra vida Bien En la En la parte de abajo De la guía Vais a encontrar Otros XML En este caso Como os digo Os he dejado el perfil Selfie Vale Todos tienen el V1 Porque es Donde está ahora mismo Lo que yo tengo Si el día de mañana Cambio Pues editaré la guía Pondré un comentario En este mismo vídeo Y os diré Que he puesto la V2 O la V.12 O lo que sea Vale Y os diré Que se ha corregido O que se ha añadido Y también tenéis el enlace Por Mega y Mediafire Aquí iré bajando Y iré poniendo Una lista de perfiles Que yo vaya probando No lo voy a poner El tuntún Donde yo diré Pues oye Lo he probado Y me ha gustado Probarlo vosotros Y demás O si queréis vosotros Que ponga algún perfil Para probar Pues bueno Me dejáis el enlace Y yo lo subo a Mega y Mediafire Y lo pongo aquí Para que la gente Lo vaya probando Bien Debéis saber una cosa Que es muy importante Evidentemente Yo no me dedico A la fotografía Me gusta obviamente Seguramente haya fotos Que estén mejores O peores Y demás Esta fotografía Ha sido Tanto para mostrar Lo top Que llega a ser La cámara Gcam Frente a la stop Os invito a que la estéis Y ya os digo Que no os va a arrepentir Absolutamente nada Vais a ver que Cuando comparéis una foto Con esta aplicación Que se llama Fotocompare Vale Vamos a colocarla aquí En el Fotocompare Que la tenéis aquí Es totalmente gratuita Cuando utilizáis esta aplicación Y abráis una Con la stop Y otra con la Gcam Vais a decir Madre mía de mi vida La de cosas que han dicho Sobre esta cámara Y lo que cambia Poniéndole un perfil Y una Gcam adecuada Vale Así que Bueno No me quiero enrollar mucho Porque creo que llevo 30 minutos Pero merecía la pena Que os enseñase las cosas Quiero dar Lo Bueno Quiero agradecerlo Mejor dicho A todas esas personas Que dedican su tiempo A mejorar la cámara Del Poco F3 Y que crean estos tipos De perfiles Habrá cientos Que no conozco seguramente Y también le daré las gracias Cuando lo pruebe Se ha criticado mucho La cámara stock E incluso sé que Hay gente que ha vendido El terminal por este motivo E incluso otros también Pero con paciencia Al final estamos descubriendo Muchos perfiles Que mejoran la cámara Notablemente del Poco F3 Dándole un plus Que pensábamos Que no tenía Por ser un terminal Calidad-precio Así que Hay muchos vídeos En Youtube De la Gcam Evidentemente De muchas versiones Y demás Pero No había encontrado Ningún tipo de De comparativa Entre la stock Natural Frío O según que perfiles Vale Directamente te decían Cómo instalar la Gcam Y ya está Así que me ha parecido Interesante subirla al canal Sé que es un poco largo Lo siento La verdad Pero Tenéis que Que entender Que había cosas que mostrar Y nada Simplemente eso Deciros que Que la probéis Que no os va a arrepentir Podéis utilizar una y otra Yo por ejemplo Tengo aquí La cámara Bueno la he puesto aquí dos veces No sé por qué Tengo aquí la cámara Stock Vale Oye pues que quiero grabar un vídeo Pues le doy Bueno vídeo Toqueteo lo que sea Lo que sea Que me voy a la Gcam Oye pues Lo voy a coger en tono frío Le voy a dar vídeo Voy a cambiar A 60 fotogramas Y seguramente Entrando en los ajustes Podremos ver En fotografías Vídeo Resolución Que podemos llegar Hasta 4K Vale Así que Hacer las pruebas Ya os digo Que os va a encantar Seguramente Y abajo de esta guía Os voy a dejar un grupo Que queréis de fotografía Del POCO F3 Donde vamos pasando Asiduamente fotografías Y vais a ver Que Ahí A ver si puedo abrirlo Aquí Abrir enlace No me deja abrirlo Bueno Estoy grabando Seguramente no se abra Ah vale Se me ha abierto En otro monitor Vale A ver si puedo buscarlo Aquí Para enseñaros Algunas fotos Fotos A ver que lo estoy viendo Yo aquí en segundo plano Si vale Hay muchas fotografías Podéis meteros Y comprobar que hay Bueno Fotos que son brutales Y vais a ver que bueno Hay mucha cantidad de usuarios Pasando fotografías Para que vayáis probándola Así que ya os digo Le dais Vale Os unís Y directamente Si es desde el navegador de móvil Os abrirá Telegram Y os unís Y compartís vuestras fotografías Que habéis sacado Con estos perfiles Así Podemos saber Si hay algo que no nos guste Pues entre todo Podemos retocarlo Oye pues yo le bajaría Un puntito de saturación O yo un puntito de algo Y podemos crear Un XML perfecto Para tener Pues una Gcam Oye que nos dé Unos resultados muy buenos Así que nada chicos Siento la verdad Los 32 minutos Pero que eran necesarios Porque son muchas fotografías A enseñar Y mira que lo he hecho A lo rápido No he querido tampoco Indagar mucho Porque no me he parado Por ejemplo En fotografías Como estas que estaban aquí En el parque y demás Porque sé que es un coñazo Tenía muchas fotografías Para enseñaros Ya os digo Pero tampoco quiero hacer El vídeo tan 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 largo Y bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado El vídeo Dejarle un like Compartirlo Para la gente que tenga Un poco de F3 Oye Pues puede mejorar su cámara Y nada Pues simplemente eso Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Me decís que tal la fotografía O me dejáis un enlace En InGur Con vuestras fotografías O os pasáis por el grupo De Telegram Que es más fácil Y allí vamos comentando Que tal las fotografías Y demás Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado No es mala La cámara del poco Evidentemente Está bien Pero mejora muchísimo Con la G-CAN Así que probadla Porque merece muchísimo la pena Yo pensaba Y era de estas personas Que ya ni utilizaba la G-CAN Decía bueno Para hacer cuatro fotografías Y ya está Pero cuatro fotografías Que cuando comparas Una stock con la G-CAN Es que no tiene nada que ver ¿Sabes? Es increíble Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo